Es una posibilidad. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones por Gauss. Rapidito. Noelia, ¿tú te acuerdas o no? Yo sí. Pues hazlo. Toma, venga. Se lo tienes que explicar a Juan Antonio, no hacerlo nada más. Sí, venga. El gigante, ¿no? Hombre, yo voy a grabar la cara de Juan Antonio mientras tú lo explicas. Pero está grabando, ¿no? No. Sí, eso sí, está grabando, claro. Sí. ¡Eh, eh, 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 eh! No, no me toques el ordenador. No tienes permiso, venga, hazlo. Tienes que trasladar la coeficiente. Trasladar, trasladar. Tienes que trasladar. ¿Eso qué, es un 6? Sí. ¿Y luego te metes con mi pi? No salí. Es que no me sale, no salí. ¿El qué? Aquí me tiene que salir un 2, o sea, un 2 sextos. Un 2 sextos. ¿Y de dónde sale eso? Me sustituir lambda, más 4, menos 1. Aquí es 3. Me sale menos 2 tercios, ¿no? ¿Dónde está el punto? Y 2 tercios. ¿Y ahora, para...? Menos 2, más 10 sextos, es menos 2 sextos, que es menos 1 tercio. Sí, 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 sí. ¿Para resolver la igualdad? Entonces tiene que dar menos 2 sextos, ¿no? Menos 1 tercio, sí, 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 sí. Ah, pero... De abajo yo te dije que no. ¿La has entendido? Arcelor. Bien, por la razón. Y ahora tienes que detectar... ¿F de 2? Sí, no sabes ni lo que es F de 2. Ni uno es F de 2, es F de 2. Este es F de 3. ¿F de 2? Ah, mejor. F de 1. Bien. Sí, escribe más chico que si no, no se va a ver en el vídeo. Para tienes que rechar F2 menos F1. No. Bueno. Primero tienes que hacer la segunda con la primera. Tienes que operar la segunda con la primera. Después tienes que hacer la tercera con la primera. Y ya por último tienes que hacer la tercera con la segunda. La fila la puedes multiplicar, sumar, hacer lo que te dé la gana. Imagínate, si tú vas a hacer F de 2 con F1, multiplicas esto por 2 y lo rechas. O lo multiplicas por menos 2 y lo sumas. Y te quitas y el y tienes un cero. Me va a quitar el puesto, Noelia. Yo me voy ya para mi casa. Entonces, esto sería 2F1 menos 2F1 más 2. Es que el vector de S a él le da esto. Que sí, que así es esto. Que es lo mismo. Vale. Pero... Fácillo, multiplicarlo todo por A. Es que así te queda muy feo. Tú como puedes poner lo que te dé la gana, ponlo de la forma que te parezca que queda más bonito. Sí, pero es que si yo lo dejo así... Sí, te tendría que salir lo mismo, pero es mucho más complicado operar. Pero vamos a ver si es que esto es lo mismo que esto. Y aquí yo le he quitado el menos aquí porque el vector de R partido de 1 entre 1 es 1. Con lo cual la única respuesta válida sería la positiva. Pero aquí valen las 2 porque es 1 partido A. Por cierto, sí se pueden poner los de ayer, los que me paran hoy tanto. Es que la lié en el punto medio. Porque resté los coeficientes de dividir entre 2 en vez de sumar. Vale. Pero de todas maneras lo que yo puse no es una regla mala. Resuelve esto. A pasa multiplicando. Y la raíz de A es más o menos 1. Da los dos. Entonces, ahora, como te he dicho antes... ¿Y por qué? Pero a ver, sí, sí. Si me dan más menos 1. Pero es que aquí esto es 1. Con lo cual, esto tiene todo, los tres valores tienen que ser iguales. Si nada más tengo un 1 positivo, le tengo que quitar el menos. Aquí, él le da 1 partido A. Pero claro, porque el vector lo ha multiplicado por A. Y ya, que si de una sale más menos 1, no es que esta coarta de esta, esta es una. Si de aquí salen 1 y de aquí salen 2, te cogen las dos. Esta sale 1 y de esta sale más 1 y menos 1, quiere decir que el menos 1 también lo cumple. Menos 1 partido 1 partido menos 1 también es 1. ¿Tres F de 1 o menos 3 F de 1? Otra duda. A ver, a ver, no es el momento. Esto es 0, este es menos 2, este es menos 5 y esto es 3. Espera, espera, espera que la tengo que putear. Ahora, esta fila se pone aquí. ¿Qué? Yo no sé de esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Esto qué es? Hay a la ocasión del plano P respecto del cual P y Q son simétricos. Y ahora tienes que hacer con F de 2, con la fila 2 y con la fila 3. Eso no va bien. Hay algo ahí que no... No, es que no... Estaba bien, pero hay algo ahí que no... Espera, espera, no, va bien, va bien. ¿Voy bien? Sí, espérate. Ahora tienes que... Espera, espera, espera. No, a ver. No, no va bien. Esta equivocada al final. En la tercera te equivocada, narco. A ver, es que la verdad. Es que abajo da 3. ¿Qué? Que ahí abajo da 3. Has puesto 12 y es 3. No has operado al 12 del final da 3. A ver. No. Rápido. Eh... Hay que calcular plano, es simétrico, no sé qué. Entonces yo ya sé que el plano pasa por el punto medio. El punto medio es... El punto medio es... ¿Yo qué hago? ¿Te explico? No te lo voy a hacer, te lo explico. Sí, pero escúchame. ¿Qué hago? P más Q entre 2 es igual a... Y luego P más Q entre 2 es igual a B y P más Q es igual a B y P más Q es igual a B. Cuando dos vectores son proporcionales, es lo mismo que si son iguales, ¿no? Yo el que no se... Al que se equivoca sumando lo devolvería primero a primaria. ¿Qué dice? Estás equivocado sumando. Aquí van 3. Y ahora... Espera, espera, espera. Vamos a ver. Ahora tengo que hacer las... No, da menos 7 allí, no es 7, es menos 7. ¿Dónde? En la segunda fila es menos 7. Hazlo. 2 menos 2, menos 3, menos 2, menos 5, 4, menos 3, 4, menos 2, 2. Y menos 1, menos 6, menos 7. Pongo el menos más grande. Sigue. Cuando son... A ver... Dos... Restas proporcionales o lo mismo que si fueran iguales. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Sí. Sí, son iguales. ¿Dos rectas o dos vectores? Dos rectas. No, dos vectores. Ya no sé ni lo que digo, dos vectores. Dos vectores. Si son proporcionales, son el mismo recto. Vale. Está lo mismo. Entonces, mi pregunta. ¿Qué parte de la base es que esto está bien? ¿Por qué el este no sale lo mismo si yo igualo estas dos cosas que si yo lo divido? ¿Qué parte de la base es que esto está bien? Ahí hay mucho tachón, pero... Hay de la ecuación de la recta que corta R y S y es paralela a T. Yo he calculado el vector director de T es 2, 1 y... Que ahí le llaman creo que S, S y... Vale. Y el RS que a lambda, en vez de lambda ahí le llaman T. Vale. Eso me sale igual. 2 menos 1, el nu que es S, menos T. Vale. Vale. Pero yo, en vez de hacer esto, lo que he hecho ha sido, lo he igualado. Porque si me dicen que este vector es proporcional a este, quiere decir que... No. Una cosa es que sean iguales a otra es que sean proporcionales. Pero vamos a ver, ¿y por qué no se...? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Vamos a ver. 6 es proporcional a 2 y da 3, pero 6 no es igual que 2. No. No puedes poner... Pero es que este 2 tiene un parámetro lambda sumándolo. Que es a este. Entonces si yo... Yo lo que quiero despejar es lambda. No, lambda y nu. Claro, lambda y nu. Pero es que cuando yo despejo... Si yo despejo de lambda de los dos sitios, aquí me sale una incoherencia. Me sale 0 y nu. Porque no es el mismo vector, es proporcional. Pero vamos a ver, si dos vectores son proporcionales, son iguales. No, son... Representan la misma dirección, pero no son iguales. Es decir, este vector representa la misma dirección que este, pero este es el doble de largo que este. Entonces si tú los igualas, te diciendo que esto es el doble de largo que esto es igual. Y eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que representa la misma dirección, pero el módulo no es el mismo. Y por eso aquí no sale. Me lo creería, ya está. Sí, me lo tienes que creer. ¿Por qué me empieza con los títulos? Voy. El 29 se pinta de muy feo, ¿eh? Va bien, a ver. Sí. Está multiplicado por dos. Y el 29 sigue, está feísimo. Ahí has liado una parda, pero buena. ¿Pero por qué? ¿Menos 5 por... ¿Menos 5 o 20? Claro, pero es menos 15, no 15. ¿Qué dijiste? Es menos 15. Menos 5 por 3, menos 15. Ya da menos 29 y Z te da menos 1. Ya está. Ahora, ojo cuidao. X más Y. Volver a deshacerlo. Hasta niños me tenéis que comprar una cámara más grande. You can't keep me hanging on. El 29 lo apote se lo pinta. Ah. Ahora, hazle. Deje la Z. Esta Z la sustituye en esta. Y hace. Menos 5 y menos 2 igual a menos 7. Pasa este sumando para acá. Y te doy que a menos 5 y igual a 5. A menos 5 y igual. Y ahora con S y con S. No, es la forma. Hay una fórmula. Yo estoy en punto un plano. Y lo divido entre el módulo. Este módulo de rectón normal del plano. ¿Estás enterado? No, chaval. Pon, pon, pon. Nada, este alguiri guapo y ya se ponen nerviosita, nerviosita. Dime a otro paciente. No digas tontería. El guirillo, tú eres el guirillo. Yo porque eres el guirillo. Estoy hablando, no sé. Voy a pasar de francés y digo... A él que no pilla por 50 sombras de Grey. Que tiene otra cara. Muy bien. El de Flamme. El rubio con el flamme. No sé, mamá, Javi. Javi. Javi te ve por el pasillo y le dice... Buenas días. Y como te vea con el móvil... ¿Aquí? El móvil para sujatura. No entiendes. A mí me cae bien. A mí me cae bien. Nunca lo tenía. Dime otra, Pase. Se lo hice. ¿Está enterado? Es que me lo he dado. La verdad. Dime otra, Pase. ¿Qué creación? Gauss. Hostia, eso no era multiplicar mil por mil o de eso. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, uno, ¿sí? ¿En serio? ¿Hay uno o dos? ¿Cómo se llama eso? Estás tan perdiendo el marco de arroz, como dice nadie, ¿no? ¿Cuándo has perdido el marco de arroz? No, más. Uno, después uno. ¿Son qué? ¿Sería? ¿Sería? ¿Qué? A mí me enseñó una nota en mi vida, que son los datos. Sí. ¿No? ¿Verdad? ¿No das? ¿Mira? ¿Sería? Puedo poner la camara... Estoy grabando eh... Esta grabando... Llega la camara eh... Le estoy diciendo hasta que años teneis ustedes... ¿2011 lo teneis o no? Viene el año, que viene ahí arriba. Viene en cada ejercicio y viene el año. Yo dejaría hacer los cambiazitos y con firma invisible, firmaría mi firma y firmas unidas. Mi firma es así, llevo un 40%. ¿12 más 1? A firma invisible. ¿Y luego con la luz? ¿Cómo? No, me voy a reír. Me hace gracia, pero no me ríe. ¿Pero el relato de los alumnos? ¿Que no tiene firma? Fuera. Ya con lo que te dije ayer de Jersey, yo creo que ya te he dejado destrozar. Para toda la semana. Esa firma no vale, ¿eh? Yo creo que ya...